No me culpen de todo lo que pasa No me culpen de todo lo que pasa Mi corazón está pura fumaza Como en el filo de una moneda Perdido en una carretera No me culpen de todo lo que pasa Mi corazón está pura fumaza Como en el filo de una moneda Perdido en una carretera No me culpen de todo lo que pasa Quiero llevar mi sinceridad Abrazada siempre a la locura Y esa eres tu vida No me culpen de todo lo que pasa Mi corazón está pura fumaza Como en el filo de una moneda Perdido en una carretera No me culpen de todo lo que pasa Mi corazón está pura fumaza Como en el filo de una moneda Perdido en una carretera No me culpen de todo lo que pasa No me culpen de todo lo que pasa Mi corazón está pura fumaza Mi corazón está pura fumaza Chau!